Abra sus Biblias en 1 Corintios capítulo 12, si son tan amables. El Espíritu Santo ha capacitado de manera especial a aquellos de nosotros que pertenecemos a Jesucristo para desempeñar funciones muy, muy importantes. Ahora, manera de introducción a algunos pensamientos, Dios quiere que alcancemos este mundo entero con su verdad, obviamente. En el Antiguo Testamento, Israel debía ser el vehículo de Dios para alcanzar al mundo. En los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Cristo mismo y sus discípulos fueron el vehículo para alcanzar al mundo. En la actualidad, y desde el segundo capítulo de Hechos hasta el día de hoy, la iglesia es el vehículo mediante el cual Dios ha diseñado comunicarse con el mundo. Y no es sólo mediante las palabras que decimos que nos comunicamos, sino también por lo que nosotros somos que nos comunicamos. Y esa es la razón por la que Jesús dijo en Juan 13, Por esto conocerán todos que son mis discípulos, porque tenéis que amor unos por otros. Y también en Juan 17, para que todos sepan que el Padre envió a Cristo si somos uno. Y él oró para que sean uno, para que todos los hombres sepan que el Padre me envió. Nuestro testimonio, entonces, no es sólo un testimonio verbal, no es sólo una comunicación del Evangelio en términos específicos. Es el testimonio de amor y unidad. Y cuando somos uno en amor, el mundo va a encontrar que nuestro testimonio es abrumador. Y entonces la iglesia es el vehículo mediante el cual Dios ha diseñado comunicarle al mundo su naturaleza y su verdad. Y ese ha sido el caso desde el segundo capítulo de Hechos, cuando la iglesia comenzó en el día de Pentecostés. Una unidad dentro de la iglesia en base a la humildad y el amor se convierte entonces en nuestro más grande testimonio. Y no es necesario decir que aunque todos los creyentes son uno en términos de posición, eso es lo que 1 Corintios 12, 13 dice, lo tienen ahí. Porque por un solo espíritu han sido todos bautizados en un cuerpo, sea judío, griego, esclavo, libre. Y a todos se nos ha dado a beber de un solo espíritu. Entonces, aunque somos uno en posición, aunque hemos sido hecho uno en términos del ministerio del Espíritu Santo y salvación, y aunque hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo, aunque somos uno, de hecho no somos uno en términos de nuestras actividades o nuestras acciones. Y ciertamente no somos uno en espíritu y testimonio. El testimonio del cristianismo ha sido afectado porque ha sido fraccionado y ha sido destazado y ha terminado en pedazos. Y tienes este pequeño grupo por allá y este pequeño grupo por aquí y ese gran grupo por ahí y demás. Y la gente se pone de pie y dice, somos esto y hacemos eso y todo está fraccionado. Y como consecuencia, aunque somos uno en posición, el mundo no nos ve como uno en práctica y no tenemos un testimonio singular de humildad y amor. Ahora, usted sabe que si Dios quiere que seamos uno, Satanás no quiere que seamos uno. Y entonces, mientras que la oración de Cristo fue que fuéramos uno, mientras que la actividad del Espíritu era hacernos uno, toda la energía de Satanás consiste en dividirnos. Entonces, cuando usted entra a una situación en la que usted o yo o cualquier otra persona entramos en un asunto de división, podemos estar seguros de que si está en el cuerpo de Cristo, somos el agente de Satanás porque Cristo quiere que unifiquemos. Satanás quiere dividir. Ahora, quisiera añadir un comentario al margen. No hay ninguna justificación escritural para que existan todas las divisiones actuales de la iglesia. Usted sabe que no había ninguna división denominacional en el Nuevo Testamento en absoluto. De hecho, todas las divisiones de la iglesia son total y explícitamente opuestas a la enseñanza clara directa de la palabra de Dios. La intención entera de Cristo de conformar al cuerpo fue de que fuéramos un solo cuerpo, no todos divididos en pequeñas partes. Ahora, ¿cómo fue formado el cuerpo? ¿Fue formado en discordia o fue formado en unidad? Obviamente fue formado en unidad. El libro de Hechos, el cuerpo de Cristo, la iglesia fue formada en una reunión de oración en el aposento alto de una casa en Jerusalén. Los discípulos de Jesús se congregaron a orar y a partir de esa fe y obediencia y esperar en oración, mediante un grupo de discípulos humildes, Dios dio lugar a la existencia de la iglesia en contra de la cual las puertas del infierno no pueden prevalecer. Ahí, en esa reunión de oración en el aposento alto en Jerusalén, la hora de otra dispensación divina inició. Y los hombres y las mujeres, llenos del Espíritu Santo, poseyendo dones del Espíritu Santo, salieron de ese aposento a las calles a predicar a Cristo crucificado, resucitado y el día de la gracia libre de Dios. Fue un grupo humilde de gente. No había gente prominente, no había gente poderosa, no tenían una estructura organizacional, simplemente oraron y esperaron. Lo más difícil que hacer en el mundo. Oraron y esperaron. Y Dios le dijo a ellos a través de Cristo, la iglesia nacerá en Jerusalén. Cristo les dijo esto, no solo nacerá en Jerusalén, sino que ustedes evangelizarán al mundo. Ahora, si Cristo le hubiera dicho a la iglesia en la actualidad, la iglesia va a nacer en Jerusalén, o algo va a suceder en Jerusalén y van a evangelizar al mundo, inmediatamente comenzaríamos a hacer un plan maestro, a organizar, a preparar comités. Tenemos que encontrar un presidente del consejo, tenemos que tener una elección. Pero ¿saben lo que hicieron? Simplemente oraron y se sentaron ahí. Ni siquiera tuvieron un comité de evangelismo. ¿Y sabe algo más? Se les dijo que debían comenzar a evangelizar al mundo y no comenzaron durante varios años. Dice usted, es terrible. No. Querían un cimiento sólido. Querían evangelistas fuertes, capaces. Toma tiempo. Dios dijo, la iglesia comenzará en Jerusalén y van a evangelizar al mundo. Y ellos oraron y esperaron. Y cuando el Espíritu de Dios se preparó para actuar, ellos podían actuar a través de él, porque todos ya habían sido llenos del Espíritu. ¿Y quieres saber algo? Cuando saliendo de ese aposento, de ese lugar, cuando la iglesia comenzó, todos se evangelizaron. Y así debe ser. No hay creyente que no tenga la responsabilidad de evangelizar. O quizás usted no tenga el don específico de evangelismo. Pero ustedes son testigos. Cada uno de ellos salió de ese lugar y predicó públicamente las obras maravillosas de Dios. De hecho, lo hicieron mediante un milagro divino en un idioma que ni siquiera conocían. Ese fue el nacimiento de la iglesia. Ese fue el nacimiento del cuerpo de Cristo. Nació en una reunión de oración donde oraron y esperaron. Y todo fue en base a la energía del Espíritu Santo. Y todo miembro, todo miembro que fue parte de esa reunión de oración estaba involucrado en la actividad a través del poder del Espíritu. Y a partir de ese momento y en adelante, amigos míos, todo miembro que ha sido añadido a la iglesia ha sido añadido de la misma manera. Porque por un solo Espíritu, ¿cuál es la siguiente frase? Todos fueron bautizados en un cuerpo. Todo creyente que ha llegado a Jesucristo desde ese nacimiento de la iglesia ha venido de la misma manera por el poder del Espíritu de Dios colocándolo en el cuerpo de Cristo. Somos de la misma manera singularmente uno en 1971 como fueron uno en Hechos 2. Y cada uno de nosotros ha entrado al cuerpo de la misma manera. Ahora, esa primera iglesia era fantástica. Estaban emocionados. Y la razón fue la siguiente. Todos estaban, escuche esto, estaban llenos del Espíritu. Ahora, podrían imaginarse lo que sucedería si una iglesia por completo estuviera llena del Espíritu. La energía del Espíritu sería como fuego corriendo por ese cuerpo y será abrumadora. Esa iglesia estaba llena del Espíritu. En segundo lugar, todos estaban ejerciendo sus dones espirituales. En tercer lugar, todos estaban predicando el Evangelio. ¿Pueden imaginarse eso? Todos llenos del Espíritu, todos ejerciendo sus dones, todos predicando el Evangelio. Y tenían una unidad de amor humilde que se manifestaba en todos lados. El mundo estaba boquiabierto. No lo podían creer. Daban un testimonio tan tremendo que diariamente se añadían almas, ¿no es cierto? Diario, diario, diario. Diario se añadían almas. Ahora, tráelo a nosotros. Para que nosotros seamos un testigo eficaz como cuerpo, como lo fue la primera iglesia, debemos estar tan saludables como lo estuvieron ellos, ¿verdad? También nosotros no debemos estar organizados llenos del Espíritu. No con supercomités. No, simplemente ejerciendo nuestros dones espirituales. No tenemos que estar organizados, sino llenos del Espíritu. Y todos predicando el Evangelio. Tenemos que ser tan saludables como fue la primera iglesia. Y el estándar para nosotros, la norma para nosotros, no es diferente que la de ellos. Ahora, la presión es diferente, ¿verdad? ¿Sabe cuál es el ingrediente que no tenemos en la iglesia en la actualidad que hace tan difícil que seamos como la primera iglesia? Hay un ingrediente que no tenemos. ¿Sabe cuál es? La persecución. ¿Sabe lo que hace la persecución? Lo que hace es que expulsa a todos los terrores. Se deshace de ellos. ¿Qué pasaría si de pronto el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica declarara que el cristianismo era ilegal y que toda persona que es cristiana va a ser disparada? ¿Qué cree usted que pasaría en nuestra asistencia en un domingo? ¿Sabe qué tendríamos? Tendríamos a gente llena del Espíritu, redimida, comprometida. Y el resto del mundo simplemente se saldría. La persecución realmente nos lleva a la médula. Y como puede ver, eso es lo que nos falta. Pero los estándares no son diferentes. Tenemos que ser maduros, tenemos que estar funcionando, ser amorosos, ser humildes, llenos del Espíritu, ejerciendo nuestros dones, predicando el Evangelio así como lo hizo esa primera iglesia. Y usted dice, sí, pero no tenemos lo que tuvieron. Oh, claro que sí. Lo único que no tenemos es persecución, pero, hermano, ¿tenemos todo lo demás? Porque ¿sabe qué era todo lo demás? Una cosa, el Espíritu Santo. Eso era todo lo demás. Ahora, Cristo quiere que la iglesia sea poderosa, quiere que la iglesia sea madura, quiere que la iglesia esté funcionando, quiere que la iglesia esté creciendo, quiere que la iglesia esté dando testimonio y manifestando su amor. Ahora, para hacer eso, y aquí vamos, para hacer eso, Dios diseñó un plan dentro de los confines de su iglesia, su cuerpo. Y no estoy hablando de un edificio de iglesia, una iglesia organizada, sino la verdadera iglesia. Muy bien, aquí está el plan de Dios. Para que la iglesia realmente crezca y realmente tenga un testimonio unificado, Dios diseñó que todo miembro de su cuerpo, todo creyente, todo cristiano, todo miembro del cuerpo, tenga cierta función o funciones dentro del cuerpo. Ahora, escuche esto. Todo cristiano, entonces, tiene una función dentro del cuerpo que resulta, escuche esto, en la salud del cuerpo como un todo. En otras palabras, si Dios diseñó que fuéramos un cuerpo saludable, creciendo, madurando, funcionando, dando testimonio, entonces todo miembro tiene un ministerio que se presta, que contribuye a la salud de ese cuerpo. Ahora, el cuerpo humano es la analogía, y el cuerpo humano tiene todo tipo de órganos que interactúan, todo tipo de miembros que interactúan. Si solo uno de sus órganos no funciona, entonces el cuerpo entero está enfermo. Y lo mismo es el caso en el cuerpo de Cristo. Cristo, todo órgano tiene una función que resulta en la salud o enfermedad del cuerpo entero. Entonces, todo creyente tiene un ministerio vital como órgano vital en el cuerpo. Y si el cuerpo va a ser saludable y va a madurar, y entonces va a tener una dinámica única, si va a dar un testimonio al mundo, entonces todo creyente debe estar involucrado de manera activa, intensa, en la función que Dios le ha dado. Su servicio y su ministerio hace que el cuerpo esté saludable. Porque lleva fortaleza a las otras partes vitales del cuerpo. Si usted es infiel, su infidelidad, su carnalidad, su egoísmo, su espíritu divisivo, su pereza espiritual, son cosas que no funcionan. Y todas las cosas que no funcionan hacen que el cuerpo esté enfermo, lo afectan, retardan su salud, su crecimiento y madurez, y como resultado, retrasa su testimonio. Dios ha diseñado que usted esté en el cuerpo funcionando de manera vital como un órgano vital funcionando si usted es cristiano. Entonces usted debe, usted debe ministrar al cuerpo si el cuerpo va a tener salud. Ahora, Dios quiere que el cuerpo sea como Cristo, semejanza a Cristo. Esa es su voluntad para el cuerpo. En Efesios 4.13 dice lo siguiente. Simplemente escuche. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, y escuche esto, hasta ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de quién? De Cristo. ¿Sabe cómo debe ser nuestro cuerpo total? Como Jesucristo. ¿Es el cuerpo total como Cristo? No. No. ¿Está dividido Cristo? Pablo dijo eso, no es cierto. ¿Acaso está dividido Cristo? No. ¿El cuerpo está dividido? Sí. ¿El cuerpo es como Cristo? No. ¿El cuerpo debe ser como Cristo? Sí. ¿Por qué el cuerpo no es como Cristo? Porque está dividido. Correcto. ¿Por qué está el cuerpo dividido? Porque algunos miembros son órganos que no funcionan, no operan. La voluntad de Dios para el cuerpo es que seamos como Cristo. Como puede ver, aquí está el punto. A través de la iglesia, el cuerpo, Cristo quiere manifestar su propia virtud. Él quiere manifestar su persona a través de nosotros, no sólo como individuos. Y eso es lo que Él quiere hacer como individuos, ¿no es cierto? Sino que como cuerpo, Él quiere manifestar su persona a través del cuerpo de Cristo. Debemos ser individualmente como Cristo. Debemos ser en unidad como Cristo. Y el método, como dije, para cumplir esta semejanza a Cristo es darle a todo miembro del cuerpo una función que ministra al resto del cuerpo ciertos dones espirituales que cada uno de nosotros tiene, mediante el cual el Espíritu Santo puede manifestarse a sí mismo al cuerpo entero y llevar al cuerpo entero a la madurez y a la salud. Ahora, mantenga este pensamiento en mente y vamos a tener que pensar juntos acerca de esto. No va a ser fácil. Todos los dones fueron en su sentido más pleno, ahora escuche esto, completos en Cristo. Todos los dones fueron en su sentido más pleno, completos en Cristo, completados en Cristo, el don de predicación. ¿Podía Cristo predicar? Podía predicar. ¿El don de enseñanza? ¿Podía enseñar? ¿Mostrar misericordia? ¿Él podía mostrar misericordia? ¿Ayudar? ¿Gobernar? No me importa el don que sea, estaba completo en Cristo. Y la razón por la que él le dio a cada miembro estos dones diferentes es que él quería una semejanza a Cristo total. ¿Ve el punto? Cada uno de los dones que tenemos estaba completo y perfecto en Cristo. Y él nos da como miembros estos diferentes dones para que seamos edificados a la plenitud de quién? De Cristo. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo no dijo, mmm, don, bueno, voy a tomar un par de esos, tengan un par de estos. Bueno, ese es uno bonito. No. Todo don que el Espíritu Santo le dio a la iglesia fue una característica de Jesucristo. Y él fue la persona completa y total. Así como Dios quiere que sea la iglesia. Y usted como creyente, ¿quiere saber algo? La única manera en la que usted jamás será ese hombre que llega a la estatura completa en Cristo es cuando tenga todos los dones siendo ministrados usted. ¿Sabía eso? Como puede ver, usted nunca será como Jesucristo hasta que usted, de manera característica, haya sido edificado en todas las áreas en las que él fue edificado. Esa es la razón por la que yo debo ministrarle mi don a usted. Porque conforme yo le ministro mi don a usted, lo edifique en esa área. Y aunque digamos, mi don es predicación. Si yo le ministro en el don de predicación, quizás usted nunca tenga el don de predicación. Pero usted aprenderá simplemente a partir de que yo le ministro a usted cómo comunicarse a un nivel mejor. Y entonces yo lo he edificado de esa manera. Y quizás su don es mostrar misericordia. Y usted ministre ese don a mí. Y yo aprendo un poco más a cómo mostrar misericordia. Y yo soy edificado en esa área. Y conforme todos los miembros se ministran unos a otros, todos somos edificados como individuos para ser como Cristo. Y para mostrar todos sus atributos y después colectivamente como cuerpo, manifestamos una persona total de Cristo. Entonces, como puede ver, todo don espiritual fue tomado de la naturaleza de Cristo. Y son dones dados a su nuevo cuerpo, la iglesia, para que individualmente seamos como Él conforme ministramos los dones entre nosotros. Y para que como cuerpo seamos como Él, funcionando con todos esos diferentes dones. Ahora, estos dones, y la palabra en el Nuevo Testamento carismata quiere decir dones de gracia, son dones de gracia, no se los gana. ¿Acaso entre más espiritual es usted, usted recibe más dones? No, está mal eso. Usted no se los gana. Son dones de gracia. Son tan críticos que son críticos para la salud del cuerpo. Y un cuerpo enfermo es un evangelista enfermo. Y si vamos a alcanzar al mundo, si vamos a ir por la calle a alcanzar al mundo, si realmente vamos a tener un testimonio que sea contundente, solo sucederá cuando estemos ministrando en amor el uno a los otros estos dones. Amigos míos, esto es algo importante. Ahora, vamos a 1 Corintios capítulo 12, si no es que ya está ahí. Y quiero mostrarle cuatro cosas acerca de los dones, acerca de los dones espirituales de gracia. En primer lugar, la importancia de los dones espirituales. En primer lugar, la importancia de los dones espirituales. En segundo lugar, la fuente de los dones espirituales. En tercer lugar, el poder de los dones espirituales. En cuarto lugar, la extensión de los dones espirituales. La importancia, la fuente, el poder y la extensión. Número uno, la importancia de los dones espirituales. Ahora, ya hablamos de esto, ¿no es cierto? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué el cuerpo no puede ser como Cristo a menos de que sean ministrados? Y todos crecemos juntos en madurez en todas estas áreas que caracterizan a Cristo. ¿Cómo puedo decir soy como Cristo? ¿Tengo semejanza a Cristo si no muestro misericordia, si no sé cómo mostrar misericordia, si no sé cómo enseñar hasta cierto punto? ¿Y cómo puedo saber estas cosas a menos de que alguien que tiene ese don me enseñe, no es cierto? Y usted sabe, no es una capacidad humana en la cual usted usa su don. Es el Espíritu a través de usted enseñándome, y hablaremos de eso más. Pero básicamente, como puede ver, son importantes porque a menos de que ministremos nuestros dones espirituales, no en nuestra energía, sino en la energía del Espíritu, a menos de que ministremos nuestros dones espirituales, el cuerpo no es edificado. Si no es edificado, no es como Cristo. Y si no soy como Cristo, y la oración fue que fuéramos como Él. Y si vamos a tener algún testimonio en el mundo, será cuando seamos como Él. Muy bien, la importancia de los dones espirituales. Versículo 1. Y este es el versículo con el que lidiaremos. Ningún otro versículo acerca de este tema. La importancia de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora, desgraciadamente, la gente es ignorante. Los corintios eran terriblemente ignorantes. Y la gente en la actualidad es ignorante. Algunas personas abusan de los dones espirituales. Algunas personas se han ido al extremo en algún punto. Se han subido a alguna reja y están ahí en un estacionamiento en el área de los dones espirituales. Todo tipo de cosas extrañas, ustedes saben, suceden. Enfatizando los dones de señales, los dones milagrosos. Y con frecuencia los vemos a distancia y decimos, Los velos están en una situación extrema. ¿Qué es eso que se ve tan raro? Y simplemente tomamos a los dones espirituales y los archivamos en algún lugar. Y así como algunos abusan diariamente de los dones espirituales, nosotros somos culpables de descuidarlos. Parece que la indiferencia, por un lado, o el fanaticismo, por otro lado, y nada hay en medio. Y aquí Pablo dice, no quiero que sean ignorantes, hermanos. Quiero que conozcan, que sepan acerca de los dones espirituales. Entonces, el entendimiento de los dones espirituales es tan crítico para la vida del cuerpo de Cristo y el testimonio del Evangelio y el mundo, que está al mismo nivel de los puntos esenciales cardinales de la salvación y el Evangelio. Amigos, esto es esencial. Esto no es algo pasajero. Esta es una de las claves de toda la revelación de Dios y del ministerio en el mundo en la actualidad, y es que usted entienda los dones espirituales. Y esta iglesia aquí, Grace Community Church, o cualquier otra iglesia o el cuerpo total, nunca será lo que puede ser, nunca será lo que Jesús oró que fuera, nunca será aquello para lo que el Espíritu Santo la dotó y la capacitó, hasta que ya no seamos ignorantes acerca de dones espirituales, sino que más bien los entendamos y comenzamos a usarlos en la energía del Espíritu. Entonces vemos la importancia de los dones espirituales, ¿no es cierto? Son muy, muy importantes. Y si usted no entiende, amigo mío, los dones espirituales, usted es ignorante de la revelación básica crítica de Dios. Muy bien. En segundo lugar, la fuente de los dones espirituales. Versículo 11. Estamos brincándonos del 2 al 10, regresaremos. Versículo 11, la fuente de los dones espirituales. ¿De dónde vienen? Versículo 11. Pero todas estas cosas, y él se acaba de referir a los dones espirituales, algunos de ellos, las hace uno, y el mismo, ¿quién? Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, y escuche la siguiente frase. Como él quiere. ¿Cuál es la fuente de los dones espirituales? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿De dónde vienen los dones espirituales? Vienen del Espíritu Santo. De ahí vienen. Y es tan claro en este versículo. También es claro que Dios está involucrado en el capítulo 7, versículo 7. Dice, quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero todo hombre tiene su don de Dios. Dios da estos dones a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, entonces, toma los diferentes dones y los distribuye al miembro del cuerpo. El día en el que usted nació en la familia de Dios, el día en que usted recibió a Jesucristo como su Salvador personal, el Espíritu de Dios le distribuyó a usted cierto don, y a través de esos dones, ahora escuche esto, esta es la clave, a través de esos dones, el Espíritu Santo quiere ministrarle a usted y al resto del cuerpo. Permítame aclararlo. A través de esos dones, el Espíritu Santo quiere ministrar a través de usted al cuerpo. Ahora hablaremos más de eso en un momento. Un don espiritual, se lo vamos a definir, un don espiritual es una capacidad dada por el Espíritu que actúa como un canal mediante el cual el Espíritu Santo ministra al cuerpo. ¿Lo entendió? Lo voy a repetir. El don espiritual es una capacidad dada por el Espíritu que actúa como un canal mediante el cual el Espíritu ministra al cuerpo. ¿Lo entendió? El don espiritual no es el fin en sí mismo, ¿verdad? El don espiritual simplemente es el canal mediante el cual el Espíritu Santo opera. Permítame añadir un comentario. Los dones espirituales no tienen nada que ver con la espiritualidad. Todo creyente tiene dones espirituales. Inclusive los que están siendo desobedientes. Porque el don espiritual no significa que usted es espiritual. Todo don espiritual es un vehículo dado por el Espíritu mediante el cual el Espíritu puede ministrar. La única pregunta es si el canal está claro, limpio o si está tapado. Esa es la única pregunta. Los dones del Espíritu son sólo vehículos dados por el Espíritu mediante los cuales el Espíritu de Dios ministra al cuerpo entero. No son señales de espiritualidad. Usted sabe, es asombroso ver cuántas personas creen que han obtenido algún don espiritual y que instantáneamente han recibido espiritualidad. No, nunca tiene nada que ver con espiritualidad. Usted puede tener todos los dones del registro de las Escrituras y no significará que usted es espiritual. Y sea tan amable en observar que ahí dice al final del versículo 11 que el Espíritu Santo dice ahí, el Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. También me parece asombroso que hay personas que creen que pueden buscar ciertos dones. No puede. La gente cree que puede buscar y persistir en que se les den ciertos dones. Tampoco puede hacer eso. El Espíritu Santo los da como Él quiere, a quien Él quiere. Algunos de ustedes inclusive han desarrollado algún tipo de estrategia, pequeñas técnicas para obtener ciertos dones. Y tratan de generar actividad artificial, emocional y satánica. Y después lo llaman dones del Espíritu. Y esto se lleva a cabo todo el tiempo. Y normalmente tiene que ver con los dones milagrosos, de los cuales hablaremos más adelante, como lenguas y demás. Leí un pequeño folleto titulado 10 pasos fáciles para hablar en lenguas. Y comenzaba diciendo, usted dice cierta palabra. Ahora, esa es la erudición bíblica más aberrante de la que jamás he oído. El Espíritu de Dios es la fuente de esos dones, no algún tipo de estrategia. No un pequeño papel o folleto que le dice 10 pasos fáciles para llegar a los dones del Espíritu. El Espíritu Santo da el don mediante la voluntad divina y decisión divina, no la nuestra. El Espíritu Santo sabe qué dones son necesarios. Él sabe dónde son necesarios, cuándo son necesarios, quién los va a recibir para ser ministrados. Y por lo tanto, Él los da. Y si cada miembro usa sus dones, entonces todos se complementan de manera total. Y la obra es llevada a cabo para la gloria de Dios conforme el cuerpo es edificado. Usted sabe, usted puede tener el don dado por el Espíritu Santo y no estar haciendo nada con él. Es interesante que un hombre cayó en ese problema y su nombre fue Timoteo. Y Pablo había estado buscando a Timoteo como una mamá gallina, constantemente andaba atrás de él, lo cual es algo saludable. Y le dijo en 1 Timoteo 4.14, escuche esto, no descuides el don que hay en ti. Como puede ver, tenía el don. O se había desviado por ciertas personas que lo estaban presionando y estaba enojándose un poco, inclusive desarrollando una úlcera, usted sabe. Y Pablo le dijo que tomara un poco de vino por causa de su estómago y estaba realmente molesto. Y Pablo le dice, oye Timoteo, no descuides el don. Él no perdió el don, lo tenía, simplemente lo descuidó. Segundo de Timoteo 1.6, Pablo lo dice de otra manera. Evidentemente, Timoteo todavía no estaba muy bien. Segundo de Timoteo 1.6, él le dice, no descuides el don que hay en ti, úsalo. Entonces, Timoteo, úsalo. Bueno, esencialmente, amados, eso es lo que les estoy diciendo. Usted es creyente, tiene un don, no lo descuide, actívenlo en la energía del Espíritu. Ahora, observe si es tan amable que un don no es una capacidad natural. Usted no puede decir, mi don es hacer paz. Ese no es un don del Espíritu, ese es un don maravilloso. Y me gustaría verificar si usted tiene ese don o no, pero ese no es el don del Espíritu. Algunos de ustedes dicen, bueno, mi don es hacer esto, mi don es trabajar con mis manos o cantar. Esos no son dones espirituales, esas son capacidades naturales. Ahora, los dones espirituales son manifestaciones del poder del Espíritu soberanamente dados a través de una capacidad divinamente otorgada. Permítame ilustrárselo. Sin duda alguna, el apóstol Pablo era una ilustración vívida de la diferencia entre un don verdadero y simplemente una capacidad física. Ahora, permítame mostrarle por qué. Pablo obviamente tenía una capacidad natural de expresarse a sí mismo de manera pública. Él simplemente era rápido, era bueno, era inteligente, tenía una capacidad natural para hablar. Pero es perfectamente claro, y quiero que vean esto como algo crítico de entender, es perfectamente claro que Pablo nunca, ahora escucha esto, él nunca consideró su capacidad de hablar como un don del Espíritu. Él era un hombre de una erudición tremenda. Él pudo haber usado su conocimiento de la filosofía y literatura y hubiera preparado discursos convincentes, elocuentes, ¿no es cierto? Y él podría haber dado discursos con una capacidad magnífica. Pero ¿sabe usted lo que Pablo dijo? Escuche esto, él dijo lo siguiente. 1 Corintios 2, 2, escuche. Cuando vine a vosotros, no vine con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con el conocimiento de Cristo, ¿y él qué? Crucificado. ¿Ve usted lo que Pablo dice? Él dice, yo tengo una capacidad natural de hablar, tengo una capacidad natural de comunicarme, sé de filosofía, tomé todo, lo metí ahí y dije, Espíritu, habla a través de mí. El Espíritu Santo se expresa a sí mismo a través de las facultades del hombre. Él usa el conocimiento de un hombre, pero es de una manera sobrenatural, de manera independiente de la capacidad del hombre. Y es interesante algo aquí. Aquí hay otra manera de ilustrarlo. Hay muchas personas que tienen la capacidad de hablar en público y no son predicadores. Si un hombre tiene una aptitud natural, quizás el Espíritu Santo va a escoger usarlo, quizás no. Un don o una manifestación del Espíritu es del Espíritu, no de la carne. Y dice usted, bueno, ve a tal y tal persona, se puede poner de pie y simplemente empieza a hablar ahí. Y, hombre, realmente son muy elocuentes. Quizás Dios los colocó en un área totalmente diferente en el cuerpo de Cristo. Quizás están ministrando de una manera que ni siquiera es visible públicamente, aunque puedan tener el talento para hablar en público. Y, por otro lado, tuve un amigo en el seminario, un amigo querido. Tenía el peor problema de tartamudeo que jamás he visto. Tan malo. Y él y yo éramos muy cercanos. Solía decirle, mira, vamos a darte 15 minutos para poder hablar 5 minutos contigo. Pero realmente éramos cercanos. Y lo decía en amor y él entendía. Entonces, no creo que fui duro en él, porque nunca olvidaré que a él le dieron un 10 en el discurso de púlpito. Y a mí me dieron un 9. Pero bueno, nunca podré superar eso. Siempre me molesta por eso. Pero él tenía un impedimento muy severo en su habla, en su conversación. Y su primera reacción habría sido que ese hombre, no, ese hombre no pertenece al ministerio como predicador. Pero hoy en día es un predicador y maestro. Pastoró una iglesia, se volvió amado y es uno de los mejores expositores de la palabra de Dios que jamás he oído. Y él es uno de los oradores más claros que jamás he oído. Y él tartamudea de principio a fin en su mensaje. Pero ¿sabe qué? Quizás no tenga físicamente una lengua fluida, pero le quiero decir que tiene el don de predicación. Y Dios puede elegir usar su capacidad natural. De nuevo, puede hacerle un lado y darle un don que no tiene conexión alguna con su capacidad natural. Y entonces, cuando usted habla de dones espirituales, no se apoya en el poder físico para producir el fruto espiritual. Ese es un estorbo. Ese es un dolor de cabeza para el Espíritu Santo. Y esto es mostrado de manera tan clara en tantos lugares en la Biblia. Pienso en uno que me viene a la mente. Primera de Pedro 4.10. Aquí hay una distinción. Esto es hermoso. Esto es muy vívido. Está ilustrando exactamente lo que le dijo. Cada uno, según el don que ha recibido, ministro a los otros. En otras palabras, ministre su don. Muy bien, ministre su don. Primera de Pedro 4.10. Ahora, observe esto. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Sabe que algunas personas pueden hablar y no estar hablando las palabras de Dios? ¿No estar ejerciendo realmente su don? Hay una diferencia entre la capacidad de hablar y la capacidad dada por Dios del don de predicación. Entonces, él dice, si ustedes van a hablar, hable según las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre según el poder, la capacidad que Dios da. ¿Sabe que un hombre puede estar ministrando y, sin embargo, ministrar en la carne? Eso es lo que dice. ¿Sabe que un hombre puede tener el don de predicación y aún ponerse de pie en un púlpito y predicar en la carne? ¿Puedo verificar eso por experiencia personal? Simplemente porque tiene el don del Espíritu. No significa que cada vez que lo hace, usted está haciéndolo en el Espíritu. Y entonces, él dice, hágalo según el poder que Dios da. Observe esto. Esto es tan fácil. Ahí está. Veo mi propia vida. ¿Sería tan fácil para mí ponerme de pie en frente de una audiencia y simplemente disparar y podría seguir para siempre? ¿No es cierto? Porque puedo hablar. Y debe ser una batalla constante en mi propio corazón y mente. Hablar, no humanamente, sino de acuerdo con las palabras de Dios. Traer mi don bajo sujeción del Espíritu Santo. Porque podrá ministrar mi don así como usted puede también en la carne. Y entonces, como puede ver, el don no necesariamente significa que usted es espiritual en absoluto. No tiene nada que ver con espiritualidad. El don es dado por el Espíritu Santo no necesariamente de acuerdo con lo que usted cree que es su capacidad o su falta de capacidad. No solo eso, sino que en tercer lugar usted puede ministrar su don o en la energía del Espíritu o en la energía de la carne. El hecho de que uno tiene el don no necesariamente significa que ministra ese don en el Espíritu Santo. Y el don no es señal alguna de espiritualidad en absoluto. Simplemente porque tengo el don de predicación, eso no me hace espiritual. Tengo las mismas luchas con el pecado que usted tiene. Y algunas veces creo que mi lucha es más grande que la suya, aunque quizás eso no es verdad. Pero usted sabe que tiene eso. En 1 Corintios 14.32 vemos una declaración importante. Esto es muy importante. 1 Corintios 14.32 dice esto. Y los espíritus de los profetas están que sujetos a los profetas. ¿Sabe lo que eso significa? Que aún un profeta debe sujetar su propio espíritu. Solo porque ha sido llamado a ser predicador no quiere decir que usted no tiene que sujetarse a nadie. No soy espiritual porque predico. Ni siquiera soy infalible. Versículo 29 de 1 Corintios 14. 1 Corintios 14.29. Observe lo que dice. Que los profetas hablen dos o tres y que otros juzguen. ¿Sabía eso? ¿Sabía usted que los profetas no son infalibles? Que tienen que tener a tres personas y que alguien juzgue para ver que estén bien. Algunas personas creen que porque tienen el don eso lo concluyen. No, señor. Aún los profetas tenían que evaluar, tenían que revisar con dos o tres y trabajar juntos y que alguien más juzgara para ver quién estaba bien. Los dones no son señal de espiritualidad. No son garantía de que usted siempre está bien. Los dones no siempre necesariamente se dan en conexión con su supuesta capacidad o falta de capacidad. Y usted puede ministrar su don en la carne o puede ministrarlo en el espíritu. Los dones espirituales son importantes. Tienen una importancia crítica. Son importantes porque los vimos al mismo nivel de los dones cardinales. Las doctrinas cardinales de la salvación. Son importantes porque son necesarias para un cuerpo saludable. La fuente de los dones espirituales la vimos, el Espíritu Santo. En tercer lugar, veamos rápidamente el poder de los dones espirituales. El poder de los dones espirituales. Versículos dos al seis. Versículo dos. Sabéis, hablándole a los corintios, Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Mudos en el sentido de que no pueden hablar. Y la palabra llevaba era como guiar a un prisionero. Él le dice a los corintios, ustedes saben ustedes corintios, estaban en una condición mala ahí cuando ustedes andaban por todos lados adorando a ídolos mudos. Orándole a ídolos a dioses que no pueden responder. Realmente era una adoración de ídolos patética, sin esperanza, ¿no es cierto? Por tanto, versículo tres. Os hago saber, debido a su ceguera y su incapacidad como adoradores de ídolos, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora, debido a que los corintios tenían un trasfondo tan afectado, tan distorsionado, por su adoración a los ídolos, no podían conocer nada del cristianismo, no podían conocer nada acerca de los dones espirituales, fuera de que el Espíritu Santo se los enseñara. Pablo dice, ni siquiera podían ustedes saber algo tan básico como el Señorío de Cristo, a menos de que el Espíritu Santo se los hubiera dicho. ¿Se acuerdan lo que dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Sangre y carne no te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Usted no puede conocer el Señorío de Cristo fuera del Espíritu Santo. Él dice a los corintios, no quiero que sean ignorantes acerca de los dones espirituales, pero sepan esto, ustedes no podrían conocer acerca de Él porque ni siquiera podían conocer lo elemental. No podrían saber de dones espirituales, ni siquiera podrían conocer el paso uno acerca del Señorío de Cristo fuera del Espíritu Santo. ¿La carne es incapaz de saber algo? Es el hombre natural que ni siquiera puede entender el Señorío de Cristo. ¿Cómo es posible que el hombre natural pueda entender la obra del Espíritu Santo a través de los dones espirituales? Nunca podría. El entendimiento espiritual y la obra espiritual solo puede ser llevada a cabo por el poder del Espíritu. Bueno, ¿quién es entonces el poder de los dones espirituales? El Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús? Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. ¿Quién entonces es el poder para el entendimiento? ¿Quién es el poder para operar los dones espirituales? El Espíritu Santo. Eso es emocionante. Eso es absolutamente emocionante. Digo, ¿entendió eso usted? Lo que hacemos en nuestra carne es un desperdicio. Lo que hacemos en nuestra propia carne, a nuestra propia manera, a nuestra propia voluntad, y a nuestro propio estilo, es un fracaso y es una burla. Pero, y escuche esto, cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, lo que yo hago cuando estoy lleno del Espíritu Santo, lo que yo hago cuando ejerzo mi don en su poder, es llevado por energía divina. Es un pensamiento fantástico. Simplemente pensar que puedo ministrar con energía divina, también usted. En el servicio del cuerpo usted puede activar energía divina. ¿No es eso emocionante? Usted no solo está flotando por ahí tratando de gemir y tratar de producir su propia fortaleza, y usted sabe, no, no. Simplemente dice, Espíritu de Dios, lléname y energía divina fluya al cuerpo conforme usted ministra. Entonces, en el servicio del cuerpo, todo don que tiene cada miembro puede solo ser ejercido en la energía del Espíritu Santo para que sea eficaz. Si usted opera en la energía de la carne, mejor es que no opere. Cualquier cosa que hace en la carne es un engaño satánico, y usted sabe que eso es exactamente lo que estaba pasando en Corinto. Ellos habían falsificado todos los dones. Entonces, no carecía ningún don, pero a través de la carnalidad habían entristecido y contristado al Espíritu Santo, y ningún poder estaba fluyendo, y toda parte del cuerpo Corinto estaba enfermo, enfermo, enfermo. Dice usted, bueno, me gustaría operar mi don en la energía del Espíritu. Realmente me gustaría que el Espíritu de Dios se moviera a través de mí. Eso sería fabuloso. ¿Cómo lo hago? Muy simple. ¿En serio? Sí. Cuatro pasos fáciles. Hay cuatro principios básicos. ¿Cómo puede realmente operar en la energía del Espíritu? Número uno, ore, 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 ore. ¿Sabe lo que es la oración? Dios quiere operar en la energía del Espíritu. Dios quiere operar en la energía del Espíritu. Llevar constantemente ese mensaje a Dios. Pídale que limpie su vida para que lo use en la energía del Espíritu. Número dos, entréguese. Romano 6. Sométase como instrumento de qué? De justicia. Dios, aquí está mi cuerpo. Úsalo para pensamientos justos, obras justas. En tercer lugar, Efesios 5. Ser llenos del Espíritu. Dice usted, ¿qué significa ser lleno del Espíritu? Significa permitir que el Espíritu de Dios permee cada parte de su ser. Significa que toda decisión, todo pensamiento, toda actitud esté bajo el control del Espíritu. O la vida del Espíritu es fantástica. Dice usted, oye, eso será maravilloso. Voy a orar, oh Espíritu Santo, lléname. Y cuando lo llene, ¿cuánto dura? Dura tanto como el momento que usted le pidió. Esa es la razón por la que el griego dice, sigan siendo llenos del Espíritu. Es estar cediendo constantemente al Espíritu Santo. Un paso a la vez, un paso a la vez. Usted sabe, se levanta en la mañana y dice, Espíritu Santo, soy tuyo. Y lo siguiente que sabe, Satanás viene y empieza a atentarlo. Y ahí está Satanás. Espíritu Santo, soy tuyo. Me someto a ti, lléname. ¿Qué quieres que haga? ¿Por dónde voy? Ser lleno del Espíritu Santo no es nada más que vivir consciente del control del Espíritu en su vida. Eso es todo. Y someter toda decisión a Él. Entonces, oración, someterse a Él como instrumento de justicia, lleno del Espíritu. Gálatas 5, una cuarta, andad en el Espíritu. Un paso a la vez, un paso a la vez, un paso a la vez. Ahora, tendremos mensajes acerca de cada uno de estos aspectos en el futuro. Y vamos a cubrir exactamente lo que significa. Pero es suficiente decir en este punto que el Espíritu es nuestra energía. La garantía de que usted está funcionando en los carismata, en el don de gracia, y que no es una falsificación, es ser lleno del Espíritu. Esa es la clave. ¿Por qué entonces la primera iglesia quería que los hombres guiaran? Encontraron a hombres que estaban llenos de qué? Del Espíritu Santo. Escogieron a hombres que estaban llenos del Espíritu Santo. Esa es la necesidad que todo miembro del cuerpo tiene. Todo lo que necesitamos hacer es ser lleno del Espíritu. Que el Espíritu de Dios tenga toda parte de nuestra vida, toda dimensión de nuestra vida. Y veremos más de eso cuando lleguemos a Efesios 5 con más detalle. Versículos 4 al 6. Él entonces explica la energía del Espíritu. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Observa la Trinidad, el Espíritu, el Señor y Dios. Todos están operando dentro de nosotros, pero la energía es la energía del Espíritu. Estamos dependiendo de la fuente de poder divino. Estamos relacionados con la Trinidad. Digo, eso es emocionante. ¿Puede imaginarse cómo sería operar por energía de baterías? Pero no, estamos conectados a la energía divina. Usted no solo es alguna bola insignificante ahí de carne que está caminando ahí, rodando por 60 años. No, está conectado a poder divino. Y ese poder debe estar fluyendo a través de su don espiritual para tocar el cuerpo y hacerlo saludable. Y para que su testimonio sea saludable. Eso es algo que va más allá de nuestra mente, le quiero decir. De hecho, operamos en base a una provisión de poder divino. Y cuando usted ministra su don espiritual, realmente tiene energía. El poder está ahí, amigo mío, y quiero que sepa algo más. El don está ahí. Lo único que quizás no esté ahí es que usted no esté sometiéndose a Dios. Y le voy a decir algo muy honesto, de manera personal. No quiero la responsabilidad de ser el que afecta al cuerpo de Cristo. No, gracias. No creo que quiero ser la razón por la que la oración de Cristo de unidad no sea respondida. Quiero operar mi don. Entonces, vemos la importancia, la fuente y el poder de los dones espirituales. Y rápidamente, quiero mostrarle la extensión de ellos. Versículo 7 al 10, la extensión de los dones espirituales. Y con esto quiero decir dos cosas. ¿Hasta qué punto los tienen los creyentes y cuántos hay y cuántos son? Y vamos a cubrir esto rápidamente. Versículo 7. Pero a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Cuántos creyentes tienen dones? Todos. Cada uno de ellos. Todos los tienen. Son vehículos dados a todo creyente a través de los cuales el Espíritu se manifiesta a sí mismo al cuerpo. Y observe, no es emocionante que dice que son para provecho, para provecho de todos. No es un punto reflexivo para aprovecharse ellos mismos. No solo nos aprovechamos de ellos mediante el ejercicio de nuestros dones porque estamos siendo usados por Dios. No. Sino que el resto del cuerpo se aproveche. Esto es algo fantástico. Ahora, permítame mostrarle cómo funciona esto. Conforme yo le ministro mi don a usted, usted obtiene provecho y usted crece en fortaleza junto conmigo. Y entonces todos los dones funcionan juntos para contribuir a que seamos un hombre perfecto, total. En donde usted está carente, yo estoy dotado y le puedo ministrar a usted. En donde yo estoy carente, usted está dotado y usted me puede ministrar a mí. Ahora, observe esto. Mediante su ministerio constante hacia mí, yo voy a ser edificado en mis áreas más débiles. Mis áreas en donde no tengo ese don. Y quizás nunca tenga el don que usted tiene, pero voy a ser edificado en esa área debido al ministerio de su don en esa área para mí. Y aunque yo no tengo un don de gracia ahí, esa área es fortalecida hasta que yo crezca, hasta llegar a ser maduro en todas las áreas. Y todavía, aunque yo sea maduro en todas las áreas, todavía tengo algunos dones especiales que sobresalen. Entonces, como puede ver, su ministerio de los dones me sostiene y me edifica. Y mi ministerio hacia usted lo edifica, quizás usted no tenga todos los dones que yo tengo, pero mis dones pueden edificarlo en esa área para llevarlo a ser un hombre perfecto. Entonces, ambos somos fuertes y saludables cuando nos ministramos el uno al otro. Ahora, ¿cuántos dones hay? Bueno, hay algunos enlistados en el capítulo 12 de Romanos y más aquí en el capítulo 4 de Efesios. Y hay unos cuantos aquí. Versículos 8 al 10, estos son los que están en nuestro pasaje. También hay algunos ahí en el versículo 28. No vamos a estudiarlos todos en esta noche, pero permítame simplemente leer los versículos 8 al 10. Aquí hay unos cuantos. Porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas. Y a otra interpretación de lenguas. Ahora, ahí tiene usted una lista de dones. Ahora, de ninguna manera, amigos míos, esos son todos los dones. No lo son. No son todos los dones. Y amigos míos, si la iglesia va a ser edificada, si el poder de lo alto va a ser manifestado, tenemos que descubrir cuál es nuestro don mediante la oración y sumisión a Dios. Y tenemos que ministrar nuestro don unos a otros. Oremos juntos. Padre nuestro, nos sentimos como si nuestras mentes acaban de ser bombardeadas con la verdad. Señor, confío en que tu Espíritu nos esté dando esto en esta noche. Fue de ti que, de hecho, he hablado los oráculos, las palabras de Dios, y no en mi propia carne. Dios, tú sabes cómo este mensaje ha ardido en mi corazón por estas personas. Y, Señor, simplemente oro en este momento que tú lo tomes y lo apliques a sus corazones. Oh, Dios, que podamos ministrar en la energía del Espíritu. Dios, que esta semana, mediante la oración y la palabra de Dios, estemos consultando estos versículos simplemente postrados ante ti, buscando entender cuáles son nuestros dones y que los ministremos. Gracias, Señor, por enseñarnos en esta noche. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Oramos en el nombre de Jesús.